Música, 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 todos a la pista porque va a empezar la música Música, 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 Llegó el Intertenible Llegó el Intertenible Felicumbe, 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 Felicumbe Felicumbe, Felicumbe, Felicumbe 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 No hay morena, yo quiero beber, yeah Felicumbe, porque cuando bebo estoy cumbe Felicumbe, con mi negra y te quiero amanecer Felicumbe, ale, 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 ale Felicumbe, ale, 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 yeah Felicumbe 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 Que no me diga mi feliz mujer Porque tú también vienes a beber Esta noche me va a amanecer Me viene un trago con usted Llegó el indetenible, el símbolo Tal vez te olvides de mi, tal vez te olvides de ti Pero esta vez aprendí que no se debe mentir De una promesa viví y yo no puedo seguir Pensando en ti Cada momento voy tropezando en esta luz Y es que no queda nada entre ti y yo Te estoy llorando No es que te extrañe corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé como yo nunca imaginé Estar en tu piel Cada momento donde estés Siempre habrá un lugar Algo recuerdo que será Un eterno suspirar Pégate a la símbolo manía Dominicano Primero Dios Hola Esa Arriba el gigante de Baní Llegó el indetenible, el símbolo Y cada momento voy tropezando en esta luz Y es que no queda nada entre ti y yo Si estoy llorando No es que te extrañe corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar No podrás olvidar Que te amé como yo nunca imaginé Estar en tu piel Cada momento donde estés Siempre habrá un lugar Algo recuerdo que será Un eterno suspirar Un eterno suspirar Para ti cuál es el Real Mayimbe El Mayimbe Fernandito Villalona Más de 50 años liderando la corona Como el Mayimbe del pueblo dominicano Llegó el indeltenible, el símbolo 1984 Esta noche tengo ganas de cantar De llegarme a 1903 Y esa amiga me la voy a presentar Para ponerle una parranda Y ese día de santo que cumple la doña vida Mira que está amaneciendo Mira que está amaneciendo Ay que me apoyen los chinos que ponen cerca de la vida Mira que está amaneciendo Mira que está amaneciendo Cuánta gente camina en Copacabana yo lo sabía Amaneciendo, mira que está amaneciendo Un saludo a Gris y a Feli con alegría Amaneciendo, mira que está amaneciendo Que está amaneciendo Que está amaneciendo Que está amaneciendo Llegó a Gris y a Feli con alegría Llegó el indeltenible, el símbolo Amaneciendo, mira que está amaneciendo Amaneciendo, mira que está amaneciendo Amaneciendo, mira que está amaneciendo El artista de la símbolo El artista de la símbolomanía Siguen los palos de Fernando del 1982 El gusto Complaciendo mi súper amigo caballo La gente buena de Patterson La gente de Serie 92 Dale caballo También para Ángel Bae O dale Retro a música Sabanabuey en la casa No se me quite el gusto Detenerme No se me borra el gusto De abrazarte No se va por el gusto De dormirme Sin miedo Sin par y no desgusto No se me quite el gusto Detenerme No se me borra el gusto De abrazarte No se va por el gusto De dormirme Sin miedo Sin pánico Desgusto Gusto De gastarme En ese gusto Me levanto En mi estrina En mi alma Gusto Que me lleva A la puerta Y lo susto Susto Que solo el gusto Lo salva No se me quite el gusto Detenerme No se me borra el gusto De abrazarte Mientras más te beso Mientras más te abrazo Más gusto Tú le das A mi gusto No se me quite el gusto Detenerme No se me quite el gusto De abrazarte No se va por el gusto De dormirme Sin miedo Sin pánico Desgusto No se me quite el gusto Los palos de Fernando Complaciéndole Esposa mía Del mío Oye mami Te amo demasiado Llegó el interterrible El símbolo Me gusta Nací para adorarte Nací para adorarte Te amo demasiado Nací para adorarte Tantes diez mil años Ya puedo olvidarte Tantes diez mil años Ya puedo olvidarte Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Si no viva mil años Mi alma de quererte Si no viva mil años Mi alma de quererte ¿Quién pudiera vivir? ¿Cuánto más llenar? Mil años para amarte Por ti quiero existir Permíteme mirarte Si mil años viviera Mil años que quisiera Mil años que quisiera Mil años que quisiera Recuerda el nombre, el lodo, la marca Le llaman Forry Pine Heavy y Medium Duty Re-Pine Drop La gente que más sabe del negocio 289 De Park Avenue en Patterson Mi super amigo Julián La gente de Sombrero Vaní Dándose a respetar Llegó el indetenible El símbolo ¿Quién pudiera vivir? Mil años para amarte Para ti quiero existir Permíteme mirarte Si mil años viviera Mil años que quisiera Si mil años que quisiera Si mil años que quisiera Mil años que quisiera Una fina cortesía de alegría Sigal Lo que más saben del negocio Llegó el indetenible El símbolo Metro Música Alberto Bernabé Televisión Presenta Viva el merengue Arriba la República Dominicana Quien pudiera vivir Mil años para amarte Por ti quiero existir Permíteme mirarte Si mil años viviera Mil años que quisiera 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 Hola, 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 la, 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 la Música Siguen los palos de Fernando Para aquí, para ese real, Magimbe Fernandito Villalona Versú el Magimbe Antoni Sando Siguen los palos de Fernando La real batalla Benelope Llegó el indetenible El símbolo El símbolo Benelope Con su corzo de piel marrón Sus zapatitos de taco Y su respiro de bambino Benelope Se siente en un barco Se siente en un barco en adelante Y espera a que llegue el primer tren Benelope Peleando el abanico Dice el En un barco en adelante En un barco en adelante En un barco en adelante Benelope En un barco en adelante Benelope Benelope En un barco en adelante Benelope En un barco en adelante Benelope Quisiste a fuerza Espera En un barco en adelante Y siempre encima de lo lejos Benelope Uno tras otro Dos de pasar Y de su cara Los soñaban Para ellos Son muñecos Dicen en el pueblo Que un lápiz también murió y la encontró en su banco de vino verde La llevó en el orden del amor de fiel y la luz Deja ya de tejerse, yo sé, yo sé Mírame, soy tu amor de ser Le sonrió con sus ojos llenitos de ayer No era así tu cara ni tu piel, no eres ni tu espejo Y se quedó con su bolso de piel arroz Sus zapatitos de taco sentado en la estación En el orden, en el orden En el orden, en el orden Sigue la batalla Que es el artista más caro Para usted, ¿quién es el Real Mayimbe del Caribe? Choque de titanes Joendiproduction presenta La Real Batalla Primero Dios Aunque el mundo me lo impida Bendita sí Aunque pelea con cualquiera Le dicen el marrano de la línea El imponente Y espectacular Antonio Santos La Real Batalla Recordando al eterno Juan Romita La Real Batalla 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 Yo soy el hombre Yo soy el hombre que te enseñó a querer Y te hizo sentir mujer De la producción de La Chupadera De la producción de La Chupadera La primera producción del Mayimbe Anthony Titulada Voy Pa' Ya 1992 Los Inicios del Bachatú La Sinfónica de Joendia Cero Dos Inicios del Bachatú La real batalla Para ti, ¿cuál es el real, Mayimbe? ¿Quieres más? Oye, esta vaina El especialista Vengo de allá Y ahora se siente tranquila Yo la agarré Y la besé Y le entregué todo mi amor Toda la vida Que vivan todas Que vivan todas las mujeres De este mundo Que con su amor Y su calor Hacen sentir mi corazón Un amor profundo Vengo de allá Vengo de allá Y ahora me quiere su familia Me trataron bien Me entreguen el amor Esa mujer la que hizo sufrir mi vida Ahora sí mi amor Te sientes tranquila Ahora sí mi amor Te sientes tranquila Me llegó tu macho El que te domina Me llegó tu macho El que te domina Ahora sí mi amor Dicete tranquila, ahora sí mi amor Dicete tranquila, me llegó tu macho Y que te domina Imponente el Mayimbe, Antoni Santos Palo tras palo Éxito por éxito el artista más caro De la República Dominicana La gente de Soto Sublimación La jefa Linsay El Patrón Luis Le dicen el italiano Freddy Pratt Salvador Pónchalo Le dicen Abel Méndez Jorge Castro El team de la simbolomanía Ross Batista Le dicen Abel Méndez Ya llegó tu macho El que te domina Ya llegó tu macho El que te domina Mami Entra pa'ca Abre tu casa Cierra tu puerta Abre la ventana Abre la pensiana Vuelve ahí, ya sé por ti, vuelve ahí, ya sé por ti Mi corazón, mi corazón Ahora sí mi amor, que estés tranquila Ahora sí mi amor, que estés tranquila Ya llegó tu macho, es que te domina Ya llegó tu macho, es que te domina Ahora sí mi amor, que estés tranquila Mayimbe de Mayimbe, oye esta vieja Me encantan las viejas, una para llevarle, por Dios Ay mujer, tu cuerpo me hace falta ya Tus labios y refugio, que me dejan ebrio Te dan tu besada Ay mujer, tu risa mi oportunidad Y si no estás conmigo, todo va muriendo No puedo soñar Es que tu amor, me queda grande, ya lo sé Es que tu amor, se multiplica y crece Es que tu amor, es el principio y el final Es que tu amor, le nace en ala y vuela sobre el mar Mi super amigo, Irán encendió por ahí La gente buena de Home Security También el catedrático Eligio Peña, la gente de la Florida Ay mujer, mi sombra va detrás de ti Descanzas y desnuda Y entre tu pecho, comienzo a vivir Es que tu amor, me queda grande, ya lo sé Es que tu amor, me multiplica y crece Es que tu amor, es el principio y el final Es que tu amor, me nace en alas y vuela sobre el mar Subido en el palo, el marrano de la línea Estoy enamorando de una mujer Leña Estoy enamorando de una mujer Una mujer linda y difícil de ver Una mujer linda y difícil de ver Cuando yo la veo, se me intriga el alma Cuando yo la veo, se me intriga el alma Y si ella me mira, siento apuñalada Y si ella me mira, siento apuñalada Que se están grabando en mi corazón Siento mucho frío y mucho calor Siento mucho frío y mucho calor Y le digo, mami, me muero de amor Y le digo, mami, me muero de amor Ay mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Quiero que tú seas solo para mí Quiero que tú seas solo para mí Ay mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Voy a ser tu papi, mi amor, hasta el fin Voy a ser tu papi, mi amor, hasta el fin Ay mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Ay mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Mami de mi amor, entrégate a mí Mami de mi amor, entrégate a mí Mira que este macho se muere por ti Mira que este macho se muere por ti Tú eres la mujer que prende mi vida Tú eres la mujer que prende mi vida Entrégate a mí, vámonos pa' arriba Entrégate a mí, vámonos pa' arriba Ay, ya te daré todo lo que tú quieras Vamos a humitar el cielo y la tierra Y vamos a dejar la forma de una estrella Ay mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Ay mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Sabe que tu amor pertenece a mí Sabe que tu amor pertenece a mí Ay mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Ay mi chula, ven a mí y ponte bien aquí La real batalla, Fernando Antony Ay mi chula, ven a mí, oye esta vaina Como dulce melodía, esa lucha Un hombre penetró en mis sentidos Y se metió tan adentro, tan adentro Que por eso salir no he podido Me coloqué como si fuera alto de magia En un espacio colorido y imaginario Si cuando entra el deseo de mis años Te rojo merecido de tus tibios labios Esta noche descubrí las emociones Bajo tu hechizo y tus gemidos excitantes Quedé asombrado por aquellas sensaciones De tanto amar que si te veo en cada frase Vamos a hacer en lo adelante Una antología de caricia De lo mejor de la primera noche Cuando allí medite la primicia Vamos a hacer en lo adelante Una antología de caricia Repetición de los mejores santos Del amor que endulza nuestras vidas Aún yo guardo en mi pudor El dolor de tu primera vez Un dolor que supa miel Y una piel que grita Ve, ven endulzame otra vez Con sentimiento El machismo Alcanzar Para ti ¿Quién tiene más éxito? De Fernando Villalón El Mayimbe Al Mayimbe De la bachata Anthony Santos De por Dios De Manuel Calversión Como dulce melodía Esa noche Tu nombre penetró En mis sentidos Y se metió tan adentro Tan adentro Que por eso salir No he podido Me coloqué Como si fuera Alto de magia En un espacio Colorido Imaginario Si cuando Entra el deseo De mis ansios Y el rojo Me he descido De tus tibios labios Esta noche Descubrí Las emociones Bajo tu hechizo Y tus gemidos Excitantes Quedé asombrado Por aquellas sensaciones De tanto amar Que si te veo En cada frase Vamos a hacer en lo adelante Una antología De caricia De lo mejor De la primera noche Cuando allí Medite la primicia Vamos a hacer en lo adelante Una antología De caricia Repetición de los menores Del amor Del amor Que endulza Nuestras vidas Aun yo guardo Mi pudor El dolor De tu primera vez Un dolor Que supo miel Y una piel Que ahorita ve Ven endulzame otra vez Un dolor Que supo miel Y una piel Que ahorita ve Ven endulzame otra vez Se prepara El mayín De Fernandito Villalona Oye Quiero ser tu canción Desde el principio Al fin Quiero rozar tus labios Y ser tu carmín Ser el jabón Que te suaviza El baño Que te baña La toalla Que desliza Por tu piel mojada Quiero ser tu almohada Tu edestrón de seda Besarte mientras sueñas Y verte dormir Yo quiero ser el sol Que entra Y da sobre tu cama Despertarte poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más suave Toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo De tus secretos Quiero ser la cosa nueva Liberada Otra en vida Ser todo en tu vida Esto es la música Juan Carlos Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que decir Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que decir Lo que recibe En el corazón del pueblo dominicano Hay un respeto gigante por este artista El Mayimbe De Mayimbe Trascendiendo generaciones Lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy lo que un hombre Entrega a una mujer Y más allá de ese cariño Que siempre me das Me imagino tantas cosas Quiero siempre más Tú eres mi desayuno Mi pastel perfecto Mi bebida preferida El trago predilecto Como hoy bebo de lo nuevo Y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche No hago ni dieta Y ese amor que alimenta Mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta Es mi alegría La comida más sabrosa Mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Lo que come, que bebe, que da Que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Sigue la buena música Los palos de Fernando Villalón Con el Mayime Verso los palos de Anthony Una canción de Roberto Carlos Que hizo popular para el 1982 Una más Compañera Compañera No la voy a aprovechar Quiero conservar a su manera Sencillamente compañera Compañera Usted es amable, deseable y desable Pero no se me asuste No la voy a desnudar La quiero conservar a su manera Sencillamente compañera Compañera Usted se merece algo muy especial Especial como usted Por eso yo le doy Sencillamente esta canción Nuestra música De pluma Del inmortal Jackie Núñez Del risco Compañera Que yo le tengo Un cariño especial Pero no se preocupe No la voy a enamorar Quiero conservar a su manera Sencillamente compañera Compañera Que yo le tengo Un amor especial Pero no se preocupe No la voy a enamorar Quiero conservar a su manera Sencillamente compañera 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 Usted es amable, deseable y desable Pero no se me asuste No la voy a desnudar La quiero conservar a su manera Sencillamente compañera 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 Usted se merece algo muy especial Especial como usted Por eso yo le doy Sencillamente esta canción Llegó Llegó el independible El símbolo Compañera Pégate a la símbolomanía Porque la símbolomanía Se pega Soque de titanes Los mayites En el Caribe En tiempo Bachata Y merengue Entro en música Compañera Le dicen 809 El tiburón Compa haciendo mi hermano El caballo Compañera 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 Eres mi apoyo Y mi vida entera Compañera Compañera Eres mi apoyo Y mi vida entera Compañera 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 Esto es para ti Con mucho cariño ¿Quién va ganando? Fernandito Villalón El Mayime Un artista Marca País Viva el merengue Siguen los palos De Fernando Complaciendo Mi súper amigo El Calvo Que le gustan Esos temas Del Mayime Oye Mami Tus ojos Son dos luceros Ya me alumbra Me gusta Tu boca Que fue mi gloria ¿Quién besará? Ausente Ya de mi lado Solo hay penumbra Mi alma Se desespera De soledad Bien sé Que ya te perdí Amor de mi vida Mis sueños Se desvanecen Por siempre Y sin embargo Mi alma No se resigna Perderte Aunque es tan truda La realidad Se fue Para siempre Tal vez Llorando Nuestro amor Quizás Sea su sueño Tal vez Volver A encontrarnos Los dos ¿Quién llegó? Santanita Llegó El Indetenible El símbolo La bandera dominicana Del berengue Trascendiendo generaciones Imponente Fernando Fernando Me gusta Piense Que ya te perdí Amor de mi vida Mis sueños Mis sueños Se desvanecen Por siempre Ya Y recuerdos Tomas finas Se clavan En mi alma Que triste Saberme Lejos De ti Mi vida Se fue Para siempre Tal vez Llorando Nuestro amor Quizás Sea su sueño También Volver A encontrarmos Cosmosos Sube Martín Los palos De Fernando Los palos De Anthony Una fina cortesía De Forry Pay La empresa Prende la Julián También la gente buena De Alegría Sigal Soto Sublimación Se fue Para siempre Tal vez Llorando Nuestro amor Quizás Sea su sueño También Volver Encontrarnos Encontrarnos Los dos Siguen los palos De Fernando Sin lugar a duda El mejor Merenguero popular De la República Dominicana En toda su historia Dije yo Un tema que representa La Navidad De todo aquel Que se siente Lejos de su patria Que es dominicano Igual que yo Del Haitianito De la Haitianito Con B Para el Mayimbe Fernandito Villalona Compraciendo Compraciendo la gente Buena de Baní La gente Las Calderas Déjame volver Compraciendo la gente Del flow Está aquí 2070 Solo por quererte A ti Sé que mi vida Será Así de esa manera Con este humo Siempre Solo por quererte A ti Sé que mi vida Será Así de esa manera Con este humo Siempre Esta Navidad La quiero pasar Contigo Amor Teniendo tu cariño Es una felicidad Y esta Navidad La quiero pasar Contigo Amor Teniendo tu cariño Es una felicidad Déjame volver Llego Amanecer Aquí en tus brazos Estando yo contigo Es una felicidad Y déjame volver Llego Amanecer Aquí en tus brazos Teniendo tu cariño Mi vida Se alegrará Esta Navidad La quiero pasar Contigo Amor Estando yo contigo Siento la felicidad Y esta Navidad La quiero pasar Contigo Amor Teniendo tu cariño Siento mi felicidad Y esta Navidad La quiero amanecer En tus brazos Estando yo contigo Es una felicidad Y déjame volver Déjame amanecer En tus brazos Estando yo contigo Es total felicidad Síguen los palos de Fernando Déjame volver Déjame amanecer Déjame volver Déjame amanecer Mi esperanza eres tú Mi niña linda De mi amor Déjame volver Déjame amanecer Déjame volver Déjame amanecer Mi esperanza eres tú Mi año nuevo eres tú Déjame volver Déjame amanecer Déjame volver Déjame amanecer Cuando pise tierra Llegó a dominio Llegó a lo indetenible El símbolo Llegó a la distancia de sentidas Es allá donde tengo mi familia Por allá por la loma de Cabrera De Caldera, Mayimbe Es allá donde tengo mi familia Por allá por la loma de Cabrera Si algún día me enamoro de verdad La mujer que yo quiera de saber Que a mi gente tiene que respetar Y a mi pueblo lo debe de querer Que a mi gente tiene que respetar Y a mi pueblo lo debe de querer Esa tierra que ha sido el alma mía Yo con nada la puedo comparar Es mi tierra como una melodía Y al oírla me provoca cantar Es mi tierra como una melodía Y al oírla me provoca cantar Como yo he sido un hombre agradecido Que me ha gustado dar un buen ejemplo Tierra mía aquí tienes a tu hijo Que te quiere y te adora con respeto Tierra mía aquí tienes a tu hijo Que te adora y te quiere con respeto Esto es música Pego un grito de emoción Bien bonito a mi nación Y con todo el corazón Yo le canto a mi legión Pego un grito de emoción Bien bonito a mi nación Y con todo el corazón Yo le canto a mi legión Pego un grito de emoción Yo le canto a mi legión Pego un grito de emoción Bien bonito a mi nación Y con todo el corazón Yo le canto a mi legión Pego un grito de emoción, tiempo grito a mi nación Grito en todo el corazón, llore tanto a mi rey yo Sigue los palos de Fernando Oye esta vaina, complaciendo al catedrático Le dicen el italiano Freddy Pratt, oye esta vaina maestro Viene con dos Po, 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 po Perdona es que yo caminaba por aquí y en tu alcoba olvidar Perdona mi actitud, tal vez debí llamar y no presentarme así Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué, que bella que te ves, ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar Música Viene tambora Po, po, po No sabes que jamás no puede uno pasar ausentándose de ti Cada día yo traté a amar a alguien más que fuese igual a ti Me beso y regrese con mi vergüenza estoy cara a cara frente a ti Y si me quedo, dímelo Y si tengo que partir, perdona pues aún Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar Mi vida eres tú Música Me dicen Yoendi Acero Música Yoendi Productions presenta Música Choque de Titanes Música Los Mayimes del Caribe Música Música Mi super amigo Arimendia se dio por ahí Música También para la gente linda de Argentina La familia Ruiz Música 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 Llegó el Intertenible El símbolo Música 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 Con el que nadie ha podido todavía ¿Quién va ganando? Willy Fiesta ¿Quién va ganando Willy? ¡Llegó el indetenible! ¡El símbolo! ¡Leña para la calle! ¡La humanidad no te dejo entender! ¡En la pobreza se sabe querer! ¡Quiero llorar! ¡Y me destroza que pienses así! ¡Y más que ahora te quedas sin mí! ¡Me duele lo que tú vas a sufrir! ¡Pero en verdad! ¡Nadie es perfecto y tú lo verás! ¡Con la aventura que tuya tendrá! ¡Será tu cárcel y nunca saldrá! ¡Vete olvidando! ¡Eso que hoy dejé y que cambiará! ¡Más de mil cosas mejor tendrá! ¡Pero un cariño sincero jamás! ¡Eso que recuerda! ¡Nadie es perfecto y tú lo verás! ¡Con la aventura que tuya tendrá! ¡Será tu cárcel y nunca saldrá! ¡Le dicen el Mayimbe Anthony! ¡El incansable! ¡El más caro bachatero! ¡Nativo dominicano! ¡Para ti quién va ganando! ¡El Mayimbe Anthony o Fernandito Villalona! ¡Llegó el indetenible! ¡El símbolo! ¡Hoy se ve! ¡Oye! ¡A noche yo soñé con que! ¡Está loco hoy! ¡Algo que esperó de hace tiempo! ¡Eso muchacho! ¡No! 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 No sabía que te tenía Pero fue solo un lindo sueño Porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo ni un momento Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo ni un momento ¡Me gustan las viejas! ¡Oye! ¡Oye esta vaina! ¡Oye esta vaina José Polito! ¡Ay yo estoy sufriendo! ¡No sé lo que voy a hacer! ¡Llegó el indetenible! ¡El símbolo! ¡No sé lo que voy a hacer! Se me ha ido mi mujer Y yo no la pude ver Se me ha ido mi mujer Y yo no la pude ver ¿Dónde estará? ¿A dónde estará? Mi dulce mujer ¿A dónde estará? Mi dulce mujer ¡Ay amigo si la ves! Dile que la quiero ver ¡Ay amigo si la ves! Dile que la quiero ver Aunque venga el fin del mundo La buscaré sin pensar Aunque venga el fin del mundo La buscaré sin pensar Porque ella es la única hembra Que me sabe acariciar Porque ella es la única hembra Que me sabe acariciar ¿Dónde estará? ¿A dónde estará? Mi dulce mujer ¿A dónde estará? Mi dulce mujer ¡Ay amigo si la ves! Dile que la quiero ver ¡Ay amigo si la ves! Dile que la quiero ver Ya me voy Ya me voy Ya me despido Ya me voy Ya me despido Enviado de licor Y si no encuentro esa vaina Me va a matar la presión Y si no encuentro esa vaina Me va a matar la presión ¡Mírala ahí! ¿A dónde estará? Mi dulce mujer ¿A dónde estará? Mi dulce mujer ¡Ay amigo si la ves! Dile que la quiero ver ¡Ay amigo si la ves! Dile que la quiero ver Una vieja pa' llevar Mayime pa' llevar ¡Que sea vieja! Llegó el lointendenible El símbolo Todo lo que siento por ti Bárbaro Fiera Decirte que yo te quiero Que sin ti no soy feliz Por favor déjame entrar En tu corazón bonito Que yo la quiero adornar Ramase al bonito Yo no sé qué voy a hacer Si no te quiero perder No me importa cómo sea Quiero que sea mi mujer No me importa cómo sea Quiero que sea mi mujer Y yo te llevaré A un lugar del mundo escondido A donde caiga la lluvia Y no me tu piel de bendición Quiero que el sol que me alumbre Ilumine todo nuestro amor Que el viento que esté asomplando No bañe de vida el corazón Por favor déjame entrar En tu corazón bonito En tu corazón bonito Que yo la quiero adornar Ramase al bolí Yo no sé qué voy a hacer Si no te quiero perder No me importa cómo sea Quiero que sea mi mujer No me importa cómo sea Quiero que sea mi mujer Que dicen Joel de acero Llegó el indetenible El símbolo El que más sabe de bachata Eso dice Ross Batita En bachata el gigante de Maní Esta bachata de hombres cortos De loco Hace tiempo me gustaba tú Dice que yo era un niño amor Pero te amaba en silencio No podía enamorarte a ti No podía enamorarte Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Ahora quisiera volar De decirte cosas muy bonitas Recordarte aquellos tiempos Cuando éramos muchachitos Que íbamos junto a la escuela Esos dos niños Que te compraba un helado Y me daba un penecito a mí No íbamos a caminar Cantándole a mi espelita Él no podía hablar de amor Él no podía hablar de amor Llegó el indetenible El símbolo Por más de treinta años En la cabecera del género amargue De la República Dominicana El Mayimbe En vivo el asesino El criminal Llegó el indetenible El símbolo Hace rato no estoy desesperado Está loco, eh ¿Qué pasa? ¿Por qué no viene ya? Mis ojos están cansados mirando Y ni siquiera la veo pasar Si tú no vienes Me van a ganar Ya no me digas Que no me estás amando Ay, querida No lo sientes más Y regresa ya Tú eres quien me da La felicidad Ay, caramba Ay, caramba No te quiero perder Hace mucho trabajo por ti Ay, no me quieras matar, corazón Es que me siento tan acostumbrado Que ya no puedo vivir ¡Diablo, coño! Porque hace rato por ti Estoy gritando Ay, querida Y ya no lo pienses más Y ven para acá Tú eres quien me da, coño La felicidad La felicidad Qué, 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 qué Cómo yo te sigo queriendo Me gusta eso Yo te sigo queriendo Yo, coño Yo siento un dolor de mi pecho Siguen los palos de Anthony Aquí arriba Dicen que es el mejor En bachata El símbolo acero Ya no me queda nada Mi vida ya no existe Desde que tú te fuiste, corazón En mí todo ha cambiado Ya yo no soy el mismo Dime por qué lo hiciste, corazón Es que tu amor a mí me devora Por eso tanto lo siento ahora En mi conciencia lo llevo ahora Perdóname Nunca en mi vida yo había sentido Esta pasión tan demoledora Y en mi canción yo te grito ahora Por favor, ven Ay, ven Ay, ven Que yo no quiero perderte, amiga Me siento bien cuando estoy contigo Ay, ven Ay, ven Olvidarte ya no he podido Yo se lo quiero volver contigo Y la memoria ya la he perdido No sé qué hacer sin conmigo mismo No es tan fácil perderte ahora Vuelve conmigo Vuelve pensando en cada momento Las cosas que hacemos siempre Y cuando amenacemos el amor Como inocente Ay, ven Ay, ven Que yo no quiero perderte, amiga Me siento bien cuando estoy contigo Ay, ven Ay, ven Ay, ven Ay, ven Ay, ven Los aguiluchos con la mano arriba Cojoyo La gente de la capital dominicana Los tigres del ISEI Aquí arriba el especialista de Baniel De la símbolomanía Oye Quisiera que tú Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer Pacha, pacha, pacha Ahora que yo te quiero más Conmigo no quieres ganarte Porque sin razón ahora te vas Solo me queda llorar Pero no es tarde aún Podemos volver a empezar Un nuevo amor de hoy Y así te lo puede cambiar No puedes resistir Esta terrible soledad Ay, no, no, no Yo no lo puedo creer Que tú Ya no me quieras mujer No sé Qué camino cogeré Porque Yo no lo puedo creer Ay, mami Yo no lo puedo Dice Si me dejas Si te vas Ahora mismo Matame ya Cuarto Si me dejas Ánimo Pacha Ahora mismo Matame ya Yo no lo puedo creer Que tú Ya no me quieras mujer Mamá Hablas con ella otra vez Diré Que por ella moriré Ay, Dios Yo no lo puedo creer Dice Si me dejas Si te vas Ahora mismo Matame ya Ay, mamá Si me dejas Si te vas Ahora mismo Matame ya Puedo creer Que ya No me quieras mujer Ay, Dios Ahora lo voy a hacer Porque Yo no lo puedo creer Que no, que no Que no, que no Que no, que no Que no, que no Siguen los palos de Anthony Ay, no, no, no Ay, no, no, no Recuerda el logo La marca le dicen Forry Pine Forry Pine Vamos arriba Llegó el indetenible El símbolo Hoy me siento Hoy me siento en tu escena Dime si tienes valor Y si insisto tu mente Dime si no sientes miedo De lo que pueda pasar En mi corazón Tú vives clavada Somos, ven, a soy yo Y hace tu amor Quemándome el alma Sabes que no puede ser No podemos terminar Porque nos amamos en silencio No es que debemos continuar Y siento tu amor Un poco cansado Y mi pensamiento Volando en el aire Ay, de mí Ay, de ti Si las cosas terminan aquí ¿Qué será, qué será, qué será de mi vida sin ti? Tú sin mí No podrás Ni pasar una noche feliz Olvidamos el orgullo Que la muerte destruye No muerte es lo tuyo Ay, de mí Ay, de mí Ay, de ti Ay, de ti Si las cosas terminan aquí ¿Qué será, qué será, qué será de mi vida sin ti? Ay, de mí Sin mí Sin mí No podrás O la melleva el diablo con una desgracia Ay, de mí Ay, de ti Ay, 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 ay Sin mí Tú sin mí Bueno, los bailadores Bueno, sufrir Sigue el sentimiento Complaciendo la gente buena de Gas, Liquor Stone Mi súper amigo Martín Que recibieron el cargamento más grande En el estado jardín de lo que es la cerveza república Oye Llegó el indetenible El símbolo Hoy yo voy a beber Voy a emborachar Hoy yo voy a beber Voy a emborachar Porque me siento bien Siento ganas de andar Y por eso esta noche Aquí voy a bajar Yo no sé qué será No sé por qué motivo Yo no sé qué será No sé por qué motivo Pero hoy me veré Y me llevo a mi amigo Y cuidado quien se trae A meterse conmigo Y si se encuentra la mujer Con dinero te lo pido Dile que hoy estoy aquí Que venga a beber conmigo Dile que no tengas miedo Que nadie puede conmigo Ay, ay, ay Soy corta que yo Me muera de viento Yo tengo dinero Pa' seguir pidiendo Por esa mujer Siempre vivo en vergo Esa me la doy yo 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 Esa noche temprano Esa me la doy yo Esa noche temprano Preparate mujer Que de aquí ya nos vamos Ya no aguanto el deseo Ya me hierve esta vaina Ay, esta noche amaneciendo Me voy a llevar esa negra Me la llevo como quiera Porque soy el hombre de ella Porque soy el hombre de ella Y yo por esa mujer Ya te voy a darle puño Pero siguen enamorando en la calle Mentira Escucha corazón No te ponga llorar Lo que yo no quisiera Que nunca te vi vida Hija mía Hija mía Es que es que te voy a llamar Es que te voy a llamar Esa nunca mi Dios Te lo va a perdurar Llorando me la tendré que pasar Y eso de tu padre Te digo la verdad Llorando me la tendré que pasar No te ponga llorar 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 Fernandito Villalona 1985 Un día llegará que ya De tanto ir y venir rodando El cuerpo me dirá que no Que pare que ya está cansado Un día llegará quizás Que tenga que pagar muy caro Por no saber decir que no A la ansia de llegar más tarde Llegó el indetenible, el símbolo Todo lo guió por triunfar Dejando su vida al pasar Eche a pedazos Seré un sueño que sí se cumplió Otro al que nadie domó Solo los años Un día llegará que ya No sé pa' qué seguir contando Entonces yo me callaré Y ya me quedaré callado Un día llegará que ya De tanto que canté de tanto Mi voz ya no será mi voz Mi canto no será mi canto Seré un sueño que no será mi amor Que no será mi amor Un día llegará Y ya me quedará 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 Seré quien todo lo dio por triunfar, dando su vida al pasar, hecha a pedazos. Seré un sueño que sí se cumplió, otro al que nadie domó, solo dos años. Seré un hombre que no pudo más, un viejo gavilán cansado, echando a las palomas. Un artista marca país, en el corazón de la bandera tricolor, está este artista por generaciones, por décadas. En un rincón de mi país, está mi pueblo, debió crecer y junto a él, forjé mis sueños. Me dio su amor y bajo el sol, alcé mi vuelo, y hoy quiero volver a ti, mi pueblo. Pero no me culpes, pueblo querido, aunque estés bien lejos, estoy contigo, con mi familia, con mis amigos. Pueblo mío, pueblo mío, pero no me culpes, pueblo querido, si me he marchado, no lo he querido. Me empuja la vida, me empuja el destino, pueblo mío, pueblo mío. En un rincón de mi país, está mi pueblo, de leche y miel, de gente fiel y de veleros. Dormido al mar, parece soñar, mi pequeño pueblo, y hoy quiero volver a ti, mi pueblo. Pero no me culpes, pueblo querido, aunque estés bien lejos, estoy contigo, con mi familia, con mis amigos, pueblo mío. Pueblo mío, pueblo mío, pueblo querido, si me he marchado, no lo he querido. Me empuja la vida, me empuja el destino, pueblo mío, pueblo mío. Mirenme a mí, jamás pensé que llegaría un amor así, que desnudara mi sonrisa en un atardecer. Y hasta el alma cantaré, amarte a ti, es olvidar que un día por amor sufrí, es recordar el llanto que yo derramé, Por ese amor que se fue, yo recordaré, si caminé muy triste por algún lugar, son cosas del pasado que no duelen más, por eso quiero gritar. Me he enamorado, quiero que sepan que por fin me ha llegado, el sentimiento que desde siempre todos soñamos. Me he enamorado, quiero que sepan que por fin me ha llegado, el gran momento que desde siempre todos alejamos. Todo en mí cambió, desde el primer momento que te vi llegar, mi puerta entreabierta te invito a tocar, y en mi mesa almorzar. Ahora soy feliz, ahora soy feliz, le doy la bienvenida al amor en mí, no temo al futuro ni a mi porvenir, la soledad me ha dejado al fin. Me he enamorado, quiero que sepan que por fin me ha llegado, el sentimiento que desde siempre todos soñamos. Me he enamorado, quiero que sepan que por fin me ha llegado, el gran momento que desde siempre todos alejamos. No me huyas tanto que yo no te voy a morder, solo quiero darte amor y sentir el calor de tu piel. Darte una oportunidad, déjate querer, que puedes perder, déjame acercarme más y no te arrepentirás. El fuego te va a encender, nos fundiremos en el placer, en un suspiro de amor volaremos sobre el mar, déjate amar. Déjate querer, mata el miedo que hay en tu piel, déjame sentir tu cuerpo hasta el amanecer. Déjate querer, déjate querer, déjate querer, déjate querer, quiero hacerte mi mujer, quiero saber que sientes si te beso. Y quiero saber que sientes si te abrazo, te haré feliz si te dejas querer. Déjame acercarme más y no te arrepentirás. Mi fuego te arrepentirás. Mi fuego te va a encender, nos fundiremos en el placer, en un suspiro de amor volaremos sobre el mar, déjate amar. Déjate querer, déjate querer, mata el miedo que hay en tu piel, déjame sentir tu cuerpo hasta el amanecer. Déjate querer, déjate querer, déjate querer, déjate querer, déjate querer, quiero hacerte mi mujer, quiero saber que sientes si te beso. Y quiero saber que sientes si te abrazo, te haré feliz si te dejas querer. Música 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 Los palos de Anthony versus los palos del Mayimbe. Música 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 Vamos al tiempo, machata. Tomlo haciendo al catedrático, Álex Martínez. Música Vamos al gozo. Música ¿Quién llegó? Llegó el intertenible, el símbolo. Música Bienvenidos. Bienvenidas las mujeres, ya que son muy pocas veces bienvenidas Hola, no te ríes pero es verdad Es la bachata de hombres con un hombre rojo Yo creí en tus palabras, en tus besos Para mí, ya no había nada más que tú Pero veo que tú jugabas con mi vida Y por mi pecado a Dios perdón de ti Ante él estaba ya comprometida Con el hombre que he elegido para ti Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a quererte, no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí todo romperlo Sufriré pero será un mejor final Vete, de veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Vete, yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete, alegrate de mí Vivo Me encanta esa vaina, me encanta Hola Chino Que buena hora Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a quererte, no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí todo romperlo Sufriré pero será un mejor final Vete, de veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Vete, yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete, alegrate de mí Siguen los palos del más caro El barraco de la línea Le dicen ando y santo al mayive Una hembra como tú Me la recitó el doctor Llegó el interterrible El símbolo Me dijo que regresara Al finalizar el mes Pero a qué voy a volver Si contigo me curé Oye Tan solo una dosis de amor Al acostarme ¿Cómo que dice esa vaina? Y yo pido esa esperación Por no sufrir de nada Por no sufrir de nada Por no sufrir de nada Que no quisiera continuar Ay, todo el tiempo Y yo vivía penando Y siempre estaba llorando Tenía un dolor tan grande, Montana Que me estaba matando Por eso ahora La quiero a ella Me muero por ella Y lloro y lloro Y lloro por ella Me muero por ella Con ese amor Yo me curé De medicina De esa mujer De medicina De esa mujer Con ese amor Yo me curé De medicina De esa mujer De medicina De esa mujer Larayle Laralará siguen los palos de Anthony LA LARA Complaciendo los criticones Lo que tú nunca vas a convencer Recuerda esto No pierda tu tiempo Dando explicaciones a gente Que tú nunca lo vas a convencer Las abejas nunca le explican A las moscas Porque la mier Es mejor que la mierda Así que ¿Quién llegó? Ahora que quieres de mí ¿Está loco, eh? Llegó el intertenible El símbolo Ahora que quieres marchar Te quieres dejar Me abandona Háblame Quiereme Mira que ahora Quiero más de ti Ahora Quiero ser feliz Más cerca de ti Te amo Con el corazón Lo siento, mi amor Viviré Como te adoro Siéntame Sálvame Se puede morir Sin ti Como la quiero Como la quiero Como la quiero Mi super amigo Tomar Pacheco Compraciendo al teniente Como el coronel El de las tres letras Vamos arriba Sigue el sentimiento Oye, esta vaina Me gustan las viejas Oye, otra vaina Llegó el intertenible El símbolo Por lo que uno quiere Las mujeres Primero la vida Y después un corazón Que te dé mucho amor Que te sepa entender Cuidado Y comprenda tu error Un gran amor Hay que cuidar Y darle cariño No es fácil tenerlo No es fácil tenerlo Y volverlo a encontrar Pues puede fracasar Es difícil y tan mal Volver a comenzar Porque yo tengo un amor Nunca lo vuelvo a dejar Fue tanto lo que sufrí Que quiero llorar Como ella me trata a mí Otra no pude encontrar Ella me hace muy feliz Y me hace de amar Ay, 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 corazón No me dejes de amar Ay, 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 corazón No me dejes de amar Ay, 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 corazón No me dejes de amar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y lloraré, y lloraré, y lloraré Oye esta vieja, me encantan las viejas Hoy es un día cualquiera en nuestro calendario Y me muestra el mejor traje de mi armario Yo te invito a caminar y a conversar Gracias mi amor por acompañarme en todos estos años Mil perdones si alguna vez te hice daño A tu lado cada instante es especial Es por ti, es por ti Que vivimos una vida feliz Es por ti, es por ti Que ese amor no ha podido morir No señor Cómo vivir, cómo vivir Sin ti mujer Ese era Porque a tu amor Porque a tu amor Me acostumbré Ay, ay, ay Si tú no estás Si tú no estás Te moriré Sabes saber Que mi amor por ti se inflama cada día Que soy tuyo así como te siente mía En mi mundo vives tú Y nadie más Tú Que has sabido ser mi sol, estrella y luna A tu lado no hay madrugada Más oscura Te confieso que tu pecho es mi hábitat Llegó el indetenible, el símbolo Sonando en el globo terráqueo Arriba el gigante de Baní Modesto Lagare Vamos al gozo N.I.J. Productions Soto Sublimación Bebe papi, bebe mucho Yo No pedí la buena suerte que he tenido Soy el más feliz de todos mis amigos Esa me nota y todos saben Y es por ti Y ahora Voy a consagrarme a ti En cuerpo y alma Una atmósfera de amor Tenura y calma Y es por ti 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 Que ese amor no ha podido morir No señor Que soy tuyo así como te siento Secando tus ojos bonitos Lloraba porque me va a dejar Lloraba porque me va a dejar Lloraba porque me va a dejar Si yo pudiera saber Uy de esa vaina Y tu cariño no está En mí no hay felicidad Oye esta vaina vieja pero buena Es tan delicado lo que tengo que decirte Se me estruge el alma de pensar que voy a herir Quiero que no es por ti Quiero que nos pueda que comprendas Que las cosas materiales no le importen el amor Aunque yo a tu lado siempre tuve lo que quise Porque me has brindado lo mejor de lo mejor Siento que mi alma no es por ti Siento que mi alma no vive presa En esa elegante cárcel Cale con los sueños de amor Vivo en una jaula de oro Con de todo y sin amor Vivo en una jaula de oro Y como quiera es prisión Vivo en una jaula de oro Con de todo y sin amor Vivo en una jaula de oro Y como quiera es prisión Yo tan inexperto cuando tú me conociste Sin impresionar te confundí con el amor Porque con tu estima y con tu vida No es difícil Con mentiras que te cierro y a tu sea Hoy he despertado por mi bien Y he comprendido Que el brillo del alma no es el oro El que lo da Hoy yo te agradezco lo que hiciste Pero aunque resulte triste Yo deseo un libertad ¡Y encanta! Y me voy a hablar de oro Y como quiera es prisión Vivo en una jaula de oro Con de todo y sin amor Vivo en una jaula de oro Y como quiera es prisión Ay, 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 ay Vivo en una jaula de oro Ay, 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 ay Con de todo y sin amor Ay, mi madre Vivo en una jaula de oro Y como quiera es prisión Pa' que no te quejes ingrato Dale ingrato Llegó el indetenible El símbolo Un momento Que no volverá Ya sé De aquellos poemas De aquellos poemas Tristes Como una oración Una oración Que tiene mucho amor Porque yo Que tuve alguna vez Tanto amor Que no puedo explicar Porque ya No estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo En la oscuridad Y es que estoy Recordando Tu amor Quiero Recordar esta noche Momentos Que no volverán Y hacer De aquellos poemas Tristes Como una oración Una oración Que tiene mucho amor Como el que yo Te tuve alguna vez Tanto amor Que no puedo explicar Porque ya No estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo En la oscuridad Y es que estoy Recordando Tu amor Sentimiento Choque De titanes Nada personal Entre todos Grandes Bachateros Artista Dominicano Merenguero Y bachatero Nuestro Antony Santos El Mayimbe Fernandito Villalona El niño Mimado De Quisqueya Palo de Fernando Palo de Anthony Y ahí llegó Suena negra Llegó el Lo indetenible El símbolo Sentimiento Quiero Recordar esta noche Un momento Que no volverá Ya sé De aquellos poemas Tristes Como una oración Una oración Que tiene mucho amor Como el que yo Te tuve alguna vez Tanto amor Que no puedo explicar Porque ya No estás aquí Junto a mí Como hallar en mis brazos Mirando al cielo En la oscuridad Y es que estoy Recordando Tu amor En mi corazón Tu eres junto a mí En el recuerdo Esta noche aquí De mi corazón Tu eres junto a mí De mi recuerdo Esta noche aquí De mi corazón Tu eres junto a mí De mi recuerdo Esta noche aquí De mi corazón Tu eres junto a mí Le dicen yo en día cero Esta noche aquí Se amó El Mayimbe Villalona Dale corazón salvaje Mi corazón salvaje Corazón de piedra Dime dónde está Ahí dónde está Mi querida morera Corazón salvaje Corazón de piedra Tú tienes la llave Con la que Ella me encierra Corazón salvaje Corazón de piedra Corazón de piedra Corazón de piedra Unas van de cal Y otras van de arena Llegó a lo indetenible El símbolo La real leña Le dicen yo en día cero Arriba el gigante de Baní Corazón salvaje Corazón salvaje Corazón salvaje Corazón de piedra Dime dónde está Ahí dónde está Mi querida morera Dile por favor Dile que la quiero Y dile que me muero Solo por estar con ella Solo por estar con ella Dile por favor Que cuando regrese Vendrá juntito a mí Todo el amor que ella merece Le dicen Le dicen Forry Pine El logo La marca que pega Forry Pine husundan 2 8 9 7 3 4 Ay, corazón, me engañaste, corazón, tú te burlaste, corazón, tú me tiraste por ahí en el abandono. Ay, dile por favor, dile que la quiero y dile que me muero solo por estar con ella. Oh, 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 oh Tu pelo es como la noche, oscuro y tentador, tus ojos son dos y ceros que adoran mi corazón Yo quisiera, yo quisiera que Dios la ponga en mi camino, enfrentarme a su destino y vencerla en el amor 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 Su amor me tiene tan preso, que sueño estando despierto, durmiendo digo su nombre presente en mi corazón Mañana por la mañana, ella se marchará, quien sabe cuando vendrá, si mucho se tardará Que no se aleje la luna, ni tampoco las estrellas, que no se marche esta noche, que yo quiero estar con ella Sufriendo yo estoy su falta y todavía no se va, que será cuando se vaya, mi corazón se morirá Mi corazón se morirá Ay, 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 mi corazón se morirá Ay, 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 mi corazón se morirá Ay, 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 mi corazón se morirá Ay, 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 ay Que no se aleje la luna Ni tampoco las estrellas Que no se marche esta noche Que yo quiero estar con ella Sufriendo que esto es su falta Y todavía no se va ¿Qué será cuando se vaya? Mi corazón se morirá Mi corazón se morirá Ay, 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 ay Mi corazón se morirá Ay, 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 ay Mi corazón se morirá Ay, 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 ay Mi corazón se morirá Ay, 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 ay Llegó el indepenible El símbolo Fue un error de mi parte Haberme dicho Que la quería Fue un error de mi parte Haberme dicho Que yo la amaba Comprendo que fallé al decirle Que era mi vida Y sé que mi más grave dolor fue decirle Que la quería Porque hoy ella no está Porque hoy ella no está Y hoy necesito tenerla Hoy siento ganas de verla Hoy más que nunca he sentido la necesidad Y el deseo de estar con ella Y hoy necesito tenerla Hoy siento ganas de verla Hoy más que nunca he sentido la necesidad Y el deseo de estar con ella Llegó el indepenible Llegó el indepenible El símbolo Llegó el indepenible Cometí un error de decirle Que la quería Mi más grave error fue decirle Que la amaba Porque quizás Si nunca lo hubiese sabido Hoy tal vez Estaría conmigo Y hoy ella no está Y hoy ella no está Hoy necesito tenerla Hoy siento ganas de verla Y hoy más que nunca he sentido la necesidad Y el deseo de estar con ella Y hoy necesito tenerla Hoy siento ganas de verla Hoy más que nunca he sentido la necesidad Y el deseo de estar con ella Pégate a la simbolomanía Choque de titanes Los Mayimbe del Caribe Antonio y Fernando En un choque espectacular ¿Quién para ti es el Real Mayimbe? Fernández 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 Por más de 50 años Llevando el liderazgo Como Mayimbe indiscutible dominicano Hoy necesito tenerla Hoy necesito tenerla Hoy siento ganas de verla Hoy más que nunca he sentido la necesidad Y el deseo de estar con ella Hoy necesito tenerla Hoy siento ganas de verla Hoy más que nunca he sentido la necesidad Y el deseo de estar con ella Se termina el tiempo Espero que este gran debate Que no es nada personal Resaltamos el talento de estos dos grandes Bachateros Bachateros y merenguero nuestro Así que uno más Se despide de la simbolomanía En tiempo bolero Palada de Anthony ¿Cómo te voy a dejar? Si vives dentro de mí Nunca podré olvidar Que luché yo por ti ¿Cómo te voy a dejar? Si eres todo para mí A nadie quise jamás Como te amo yo por ti Como te amo yo a ti Pero hay Si mi vida quisiera Entregártela entera Para hacerte feliz Pero hay Ni lo pienses siquiera Te amaré hasta que muera Yo nací para ti Yo nací para ti Es que tú tienes algo especial Muy diferente a las demás Algo que nunca en otro amor Jamás en la vida iré a encontrar Porque tú eres para mí Porque tú eres para mí La luz que alumbra a mí llegar Tú eres la única mujer Que me ha ayudado a mí a triunfar Te quiero yo Te quiero yo En mi corazón Y junto a ti Yo soy feliz Aquí estoy Aquí estoy Siempre estaré Siempre estaré Y nunca yo Te dejaré Nunca sería capaz De dejarme de ti Si sé que tu corazón Solo me quiere a mí Pero hay Demasiado te quiero Siempre seré sincero Viviré para ti Pero hay Si supieras que tú Tú me haces tanta falta Cuando no estás aquí Porque tú eres un amor Eres sencilla y natural Tú me dominas de una vez Tus ojos me hablan al mirar Me gusta cómo haces el amor Me gusta tú Por lo ha de ser Por eso te prometeré Que cuidaré de ti Te quiero yo Te quiero yo Mi corazón Mi corazón Y junto a ti Yo soy feliz Aquí estoy Aquí estoy Siempre estaré Siempre estaré Y nunca yo Te dejaré No lo dudes Eres tu magico Cuales Algo Algo Duro el maillín En bachata Y merengue ¿Cómo te voy a dejar? Olvídate de eso ya Es muy difícil encontrar Que te quiera Que te quiera de verdad Pero ah Nunca, nunca lo esperes Yo de cualquier manera Estaré junto a ti Es que tú tienes algo especial Algo diferente a las demás Algo que nunca En otro amor No es en la vida Y de encontrar Te quiero yo Te quiero yo Mi corazón Mi corazón Y junto a ti Yo soy feliz Yo soy feliz Aquí estoy Aquí estoy Yo siempre estaré Y nunca yo Te dejaré El único perrestre que tiene la clave Para darte la dosis De pura adrenalina El símbolo El dominio total En cualquier terreno Imponiendo la ley El dictador Con un respaldo popular Tras los platos El control bajo hechos En esta fecha El más imponente El imparable El indetensible El sello que pega El símbolo cojollo